¡Suscríbete al canal! 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 Efectos. Últimamente, durante los últimos años, pero particularmente en el último año y sobre todo a raíz de todas las condiciones que se generaron por la pandemia del COVID-19, hemos estado trabajando en compañía de varios de nuestros aliados con el fil de ofrecer a los diferentes estudiantes del país herramientas que les permitan seguir creando en su proceso educativo, en su formación académica a diferentes niveles. El oráculo matemágico es precisamente eso, precisamente una manera de colaborar al país con una manera divertida y diferente de poder aprender las matemáticas. Creo que todos tenemos ese sueño y esa curiosidad de realmente si se puede lograr que ese proceso de aprendizaje de las matemáticas sea divertido y en realidad eso lo logramos poner en contexto y materializar a través del oráculo matemágico. Ahí tenemos personajes legendarios en un universo medieval en donde los estudiantes pueden, a través del juego, aprender sobre magnitudes numéricas, sobre cálculo mental, geometría, comprensión matemática, figuras geométricas, bueno, etc. En realidad ahí es bien interesante lo que hemos logrado utilizando el juego para poder apoyar todo el proceso de aprendizaje, en este caso particular de las matemáticas. Se trata de una aplicación que hemos desarrollado desde la Fundación Telefónica Movistar en conjunto con la Pontificia Universidad Católica del Perú, que buscaba fundamentalmente el fortalecimiento de las habilidades y conocimientos matemáticos de los estudiantes. Una vez nos propusimos el objetivo, queríamos que fueran, utilizando la gamificación, que se lograra todo el objetivo de combinar un juego de cartas y una batería de problemas matemáticos en los que el estudiante está aprendiendo y jugando a la vez. Eso es básicamente como el concepto general del oráculo. Está dirigido, como ya lo mencionaban anteriormente, hacia los grados sexto a noveno de bachillerato, pero en realidad tenemos casos de estudiantes de menor edad, más pequeñitos, que han podido interactuar de manera exitosa con los problemas y con la forma de trabajar el oráculo matemático. Esto es fundamentalmente un apoyo que nosotros brindamos a los docentes para que puedan incentivar y reforzar todos los conocimientos que se están impartiendo en las clases de matemáticas. Se pueden encontrar diferentes temas, en realidad tenemos cuatro áreas diferentes que se manejan a través del oráculo, que son aritmética, trigonometría, álgebra y geometría. Y cada una de estas áreas en realidad está representada como por una orden diferente. Digamos, la de numeromagia se... Ahí digamos que también de alguna forma se hace un símil entre lo que es ese mundo del oráculo versus la rama técnica de la matemática. Es una aplicación que se puede descargar en cualquier celular Android desde la tienda del Play Store y funciona con o sin internet. Es decir, tiene una ventaja de funcionar online u offline para que los estudiantes independientes, si cuentan o no, con conectividad de internet puedan seguir interactuando con ella. El año pasado solamente en Colombia cerramos el año con más de 17.000 descargas del oráculo matemágico, lo cual nos convierte en el segundo país con más descargas a nivel mundial de todo lo que estamos trabajando el oráculo matemágico en Latinoamérica. Hubo una alianza bien importante el año pasado que la queremos compartir también con ustedes y es que en conjunto con el equipo de computadores para educar, desde Fundación Telefónica donamos los contenidos, la aplicación para instalarla en todos los dispositivos que la entidad va a estar entregando a las instituciones educativas del país. Entonces, todos estos dispositivos ya se van con la aplicación del oráculo matemágico preinstalada para que todos los niños puedan aprovecharla desde el aula de clase o desde sus casas según el contexto en el cual estemos trabajando. Y para este 2021 tenemos nuevamente también otra cosa bonita que contarles y es que estamos poniendo a disposición de los docentes nuestra página web del oráculo matemágico, ya no solo desde el celular, sino también desde el computador, que es una página web que le va a permitir a los docentes crear salones de clase para tener estadísticas alrededor del desempeño de sus estudiantes, asignar temas específicos, crear nuevos contenidos, entre otras actividades. Y eso seguramente va a permitir que el docente le saque muchísimo más provecho a esta aplicación del oráculo matemático, que sea mucho más personalizado y mucho más pertinente en términos del proceso y del avance en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Por supuesto, continuaremos en alianza con el Ministerio de Educación Nacional para seguir entregando este contenido y que la mayor cantidad de estudiantes del país puedan aprender matemáticas de manera divertida. Ahora quiero compartir con ustedes un video en el cual les queremos presentar un poco cómo el oráculo matemático puede aportar al rol de los docentes en términos de la enseñanza de las matemáticas y cómo estos pueden ser realmente parte del ecosistema que está generando el oráculo matemático. Entonces quiero dejarlos con el video muy cortito para que puedan entender un poco esta parte que les estamos compartiendo. Gracias por ver el video. Bienvenidos grandes maestros. Queremos que sepan que estamos muy orgullosos de ustedes. Son nuestra principal fuente de nuevos talentos. Queremos que estén siempre actualizados acerca de cómo manejamos el conocimiento del oráculo. Para ello deben saber en qué consiste el entrenamiento de nuestros postulantes a la orden matemágica. Les comento, para pertenecer a la orden, el postulante debe ser apasionado y estar dispuesto a descubrir la belleza y el poder de la matemática. Los postulantes resuelven ejercicios y problemas matemáticos. Luego ponen en práctica lo aprendido para batirse en duelos, donde sus fuentes de poder son la estrategia y el razonamiento. Todo esto los hacen discípulos ejemplares del oráculo matemático. El primer paso en nuestra orden es ganar experiencia. Y qué mejor manera de hacerlo que entrenando. En esta parte, con la herramienta que hemos creado, nosotros podemos entrenar a nuestros postulantes en las artes de la numeromagia. Mostrándoles lo poderosa que es su mente a través de la práctica de la matemática. Enseñándoles a usar su intuición mágica para crear esquemas matemágicos y aprender de la solidomancia. Es decir, usar el razonamiento matemático para prepararlos en todas las etapas que tiene el juego. El siguiente paso es empezar a acumular poder mediante una fase que llamamos canalización, antes de cada duelo. En esta fase se despliega todo el conocimiento adquirido a través de los números. Como ven, nuestros postulantes ahora tendrán que demostrar si su conocimiento de la matemagia los acercará cada vez más a la orden. Al responder las preguntas correctamente, ganarán puntos matemágicos que les serán útiles durante el duelo con otros aspirantes a la orden. Algunos de ellos, admirables oponentes. Sí, duelos, como lo oyeron. Duelos que los harán merecedores de entrar a nuestra orden. Si son lo suficientemente valientes, se enfrentarán con los mejores para estar entre los mejores. Sí, al enfrentarse en duelos y canalizaciones, deben aprender a generar estrategias para avanzar de nivel en la orden. Esas estrategias también tienen implícitas las matemáticas. Sé que sienten curiosidad por saber cómo vincular lo que impartimos en clases con el reto que supone postular al oráculo. Pertenecer a la orden del oráculo es un reto y está en ustedes la labor de guiar a nuestros postulantes para tener a los mejores entre nosotros. Gracias por formar parte del Oráculo Matemágico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Crear salones, agregar alumnos, ver sus avances, adquirir y asignar tomos de ejercicios y crear y publicar sus propios contenidos. En el curso virtual, que se abre de manera periódica durante el año, te enseñaremos cómo utilizar el aplicativo, la plataforma web y cómo utilizar estas herramientas con una base pedagógica sólida para la enseñanza de las matemáticas. Si quieres empezar a utilizar la plataforma web, haz clic en el botón registrarme, ingresa los datos en el formulario, haz clic en el botón enviar y vea tu correo electrónico para que puedas activar tu cuenta. ¡Listo! Ahora ya puedes ingresar utilizando tu correo y tu contraseña. Gracias. 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 Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Albirian. Entonces, creo que ya Mónica nos va a ayudar, la directora Mónica nos va a ayudar como a sintetizar un poco lo que hemos aprendido frente a Oráculo Matemágico. Sí, sí, señor. Mil gracias. Pues la idea era compartir con ustedes un poquito de lo nuevo que tenemos, de cómo los docentes nos pueden apoyar en toda la divulgación de este proceso de las matemáticas a través de una herramienta divertida, diferente, que hace que los niños se aproximen a los diferentes problemas de las cuatro ramas que nosotros abordamos de una manera distinta. Una manera en donde en realidad están pensando más en jugar que en el mismo aprendizaje que es el que muchas veces es esa adquisición de estos conocimientos. Igual me parece súper importante que podamos ver antes de terminar un videito en donde varios jóvenes están ya utilizando la aplicación para que se den una idea de cómo la utilizan, cómo interactúan con ella. Y en particular van a ver un caso que nos ha parecido realmente muy, muy lindo, para que se den cuenta lo sencillo que es, de un niño de siete años que se llama David Muñoz. David es un niño al que le encanta la tecnología, el inglés, las matemáticas, y él por iniciativa propia empezó a buscar algunas herramientas con las cuales se pudiera fortalecer sus conocimientos en matemáticas. Se encontró con el oráculo matemáticas y queremos mostrarles cómo él también ha logrado hacer esta interacción de una manera realmente muy, muy sencilla y que está permitiendo acompañándole, acompañarle a él en matemáticas. Los invito entonces a que conozcan la historia de David y la de otros estudiantes que han estado interactuando con la aplicación. Hola, mi nombre es David Alejandro Muñoz Herrera, tengo siete años, curso primero de primaria y vivo en la ciudad de Pasto. El oráculo matemático es un aplicativo diseñado por Fundación Telefónica. Quiero contar mi experiencia sobre su aplicación. En él encontramos retos matemáticos muy divertidos para niños de primaria. Podemos jugar y aprender en dos secciones. En el entretenimiento encontramos cuatro secciones. Una, dos, tres, cuatro. La que más me gusta es Gli y Fumancia. Aquí aprenderemos a resolver problemas y patrones interesantes. ¡Correcto! Aventura, aquí encontramos un juego de cartas en el cual puedes ganar monedas y puntos. Amigos, los invito a descargar esta aplicación para trabajar en online o on-fly. Lo que más me gusta de la aplicación oráculo matemático es que mientras estoy jugando me atendiendo. Además, me regalan monedas cuando gano y cuando pierdo puedo volver a intentarlo y recuperar mis puntos perdidos. Gracias a la Fundación Telefónica Movistar por haber creado la aplicación oráculo matemático, porque me ayuda a reforzar los temas del área de matemáticas. Aprendo y me divierto. Quiero agradecer a Profuturo de todo corazón por darme esta gran oportunidad de conocer esta aplicación que se llama oráculo matemático. Es una aplicación de aprendizaje. La verdad, me ha servido muchísimo. En las materias de matemáticas, geometría, he aclarado dudas. Y sí, más de muy didácticas, muy divertidas. Muchísimas gracias. Lo que me gusta de este juego es que también aprendemos, jugamos y nos repetimos al mismo tiempo, ya que nos corrigen nuestras fallas y los errores que cometemos. Gracias. Bueno, hoy les quiero contar sobre este juego oráculo matemático. Yo lo conocí por las redes sociales. Es una aplicación que nos ayuda a analizar, interpretar y desarrollar el pensamiento computacional a través de estrategias pedagógicas que nos permiten desarrollar las habilidades y competencias del área de matemáticas. Las características de este juego oráculo matemático nos permiten a los participantes acumular puntos, escalar niveles, además recibimos premios, más poderes y más habilidades. Esto, involucrándose en una historia de magia y matemáticas. Los invito a todos, niños y adolescentes, a que disfruten de este aplicativo, envuelto en aventura y entretenimiento. Gracias por futuro, por generar aplicaciones para nuestro proceso de aprendizaje. Vale, pues ya habían ustedes ahí un poco de lo que nosotros hacemos con el oráculo. Queríamos compartirlo con ustedes, que lo conozcan, que se familiaricen con él, que lo aprovechen. También les reiteramos, los contenidos están dirigidos fundamentalmente a niños de secundaria, de sexto a noveno grado, pero como ven, hay muchas que son tan sencillas que incluso niños más pequeños pueden hacer uso de la aplicación y aprovechar estos contenidos. Entonces, invitar a los docentes, por supuesto, a que se familiaricen con ella y la utilicen, y también a los niños, a los estudiantes, que pueden realmente aprovechar al máximo una herramienta que es bien divertida, es bien diferente, y con la cual realmente pueden afianzar esos conocimientos que están adquiriendo en matemáticas a través del juego. Entonces, pues bueno, nosotros, como siempre, muy disponibles a seguir trabajando con el ministerio en la implementación de diferentes estrategias que permitan reforzar el proceso de aprendizaje de nuestros niños a través de herramientas digitales. Muchísimas gracias, directora Mónica. Quiero agradecerle enormemente por brindarnos este espacio. En este momento, precisamente, poder explicarnos de qué se trata la fundación, de qué se trata Oráculo Matemágico. Quiero agradecerle enormemente. Una última pregunta que, por lo general, cuando uno va a los territorios, siempre le hacen esa pregunta a uno para poder implementar Oráculo Matemágico. ¿En qué dispositivos se puede descargar esta estrategia, esta estrategia que es gamificada y que es muy entretenida para los chicos, que no solamente son para secundaria? Sí, claro que sí. En este momento, la aplicación está disponible para los dispositivos que tienen un sistema operativo Android, que son, en realidad, la mayor parte de los dispositivos. Y, como les contaba, hace un rato tiene la ventaja de que se puede descargar la aplicación, pero se puede utilizar posteriormente tanto si tienen una conexión de datos como si no la tienen. Es decir, aún si no hay conectividad, si no hay acceso a internet, es factible seguir trabajando con la herramienta, con la aplicación y seguir haciendo uso de todo el juego y de todo el concepto de apoyo al proceso educativo. Entonces, yo los invito a que aprovechen, la descarguen, entren en los dispositivos, vayan a un sitio donde tengan Wi-Fi, si no todos tienen la posibilidad de tener esa conexión de datos, aprovechen, entran en el Play Store, que es la tienda de aplicaciones de Android, buscan ahí el Oráculo Matemágico, hacen la descarga, la dejan en sus equipos, puede ser una tableta, puede ser un celular, y aprovechan y ya en sus casas, con sus niños, o el proceso educativo con los docentes, pues hacen uso de ella, como les digo, con o sin internet la van a poder aprovechar. Muchísimas gracias, directora Mónica Hernández, directora de la Fundación Telefónica, quiero agradecerle por parte del Ministerio de Educación, así también agradecerle por toda la comunidad de educadores, de profesores y estudiantes que estamos conectados en este momento, conectados con las matemáticas, por brindarnos esta estrategia y por brindarnos parte de su tiempo para poder explicarnos esta estrategia. A todos ustedes, mil gracias, muchas gracias de nuevo al Ministerio por estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, directora Mónica Hernández, le agradezco muchísimo por su tiempo, y continuando con nuestra sección de conectados con las matemáticas, en este momento tenemos, vamos a conocer una experiencia de un educador, una experiencia muy significativa, del profesor Sergio Andrés, que en este momento ya se va a ir, ya en este momento tiene un viaje, y nos quiere explicar rápidamente de qué se trata su experiencia. Profesor Sergio Andrés, en este momento a su merced tiene la pantalla, ya se encuentra en el avión en este momento, quiero que porfa nos socialice un poquito de qué se trata su experiencia para el aprendizaje de las matemáticas, conectados con las matemáticas. Profe, ¿tienes el micrófono apagado? ¿Tienes el micrófono apagado? Profesor, en este momento tiene el micrófono apagado, profe, si quiere lo puede prender, profe, para que lo podamos escuchar. Lo tiene apagado el micrófono. Bueno, en este momento estamos, ya, ya lo escuchamos muy bien. ¿Otra vez? Ya, ya lo escuchamos muy bien. Listo. Nada, los estaba saludando a todos acá desde Bogotá, en el pleno avión, y les decía que es muy curioso saludarlos desde el segundo año de pandemia, que uno no espera. Gracias. Y a estar mencionando este tipo de cosas, y mucho menos cuando empecé este proyecto hace más de 5 o 6 años, con lo que yo analizando, ¿cómo sería el de esa epidemia zombie? ¿Qué tan rápido propagaría en el salón? ¿Qué tardaría en contagiarse el salón? El colegio, el barrio, el país. Y pues después de 5 años trabajando desde la academia, haciendo cuentas con funciones exponenciales, viene el 20 con una sorpresa a nivel mundial, donde nos vimos enfrentados a una situación real de pandemia, una cosa que se sale de todas proporciones, que la gente no esperaba, y teníamos tranquilidad. Una experiencia de este zombie nos había permitido a Rimo, que mantener el distanciamiento era supremamente importante. O sea, si tú te cuidas de un zombie, a que no te mire, no te toque, no te nada, imagínate entonces qué tanto tienes que cuidar de vos, de un virus que no ves, de un virus que nos tiene a todos utilizando este tapabocas. Entonces, ahí en la presentación que les van a poner, al principio les cuento un poquito del video, y ya continúo con ustedes, esperando que alcance a transmitir otro rato, antes de que las chicas de la aerolínea me digan que ya tengo que apagar. Entonces, si quieres, rueda el video, y ya estoy acá con ustedes. Perfecto, profesor. Entonces, vamos a esperar en este momento que nuestros compañeros que están detrás de cámaras nos ayuden a poder gestionar el video. Sin embargo, profe, mientras tanto, cuénteme un poco antes de que estemos presentando el video. Ah, bueno, ya el profesor se tuvo que ir en este momento. Entonces, yo creo que podríamos darle, dar paso a la profesora María Victoria, la profesora María Victoria, llevando más de una década en una iniciativa en Colombia, que de alguna u otra manera ha impactado las prácticas educativas en toda la comunidad educativa, específicamente en el área de matemáticas. Entonces, profesora María Victoria, le damos la palabra a su merced. En este momento la presento, y las cámaras y los micrófonos son suyos, profe. Muy buenas tardes. Mi nombre es María Victoria Pavón. Yo pertenezco al equipo de Colombia Aprendiendo, que es una empresa que ha venido siendo liderada por el maestro Carlos Arturo Zuluaga. y hemos tratado de aportar a la enseñanza de la matemática desde el enfoque de planteamiento y resolución de problemas. Les voy a contar un poco de qué se trata este trabajo y un reto muy bonito que me pareció fue precisamente aceptar esta invitación para poderles contar algo de nuestra experiencia. Colombia Aprendiendo es una empresa que nació en 1997 bajo el liderazgo del maestro Carlos Arturo Zuluaga. Él se formó en Alemania y él ha venido desarrollando un trabajo desde mi punto de vista altamente filantrópico en el sentido de que él ha apoyado muchas instituciones y ha buscado que estos materiales sean de fácil acceso. Pero la principal motivación es desarrollar en los estudiantes habilidades, fortalecer el razonamiento lógico y la comprensión y la aplicación a la vida cotidiana de los diferentes tipos de pensamiento matemático. Yo pertenezco al equipo de Colombia Aprendiendo desde hace ya 20 años y ha sido una de las experiencias más maravillosas que he tenido en la vida. Pues porque poder enseñarle a los estudiantes cómo aprender matemáticas resolviendo retos ha sido una gran experiencia. Nosotros nos basamos en la propuesta del maestro Polja quien decía algo que es muy importante y me parecía muy bonito que justo él utiliza la palabra con la cual hoy fuimos convocados y es la palabra reto. Para Polja decir que un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero hay una pequeña pizca de descubrimiento en la solución de cualquier problema. Tu problema puede ser modesto, pero sí es un reto a tu curiosidad y trae a juego tus facultades inventivas. Y si lo resuelves por tus propios métodos, puedes experimentar la atención y disfrutar del triunfo del descubrimiento. Eso lo dijo George Polja hace ya bastantes añitos y me parece que yo lo veo en el rostro de los estudiantes cuando logran incluso descubrir, por ejemplo, un patrón en una fórmula que ellos puedan construir. O sea, no importa que eso ya se lo hayan inventado. Si yo lo descubro, me llena de placer. Es la sensación que percibo en los niños. En la actualidad, los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la matemática en las escuelas colombianas tienen muchos obstáculos, empezando por la conectividad, por ejemplo. Entonces uno tiene que buscar vías que propicien un aprendizaje robusto en los estudiantes, pero eso implica generar un ambiente de motivación. La tarea para nosotros entonces es despertar en los niños la curiosidad. Es generar la discusión para que ellos aprendan a argumentar, especialmente pues en matemáticas y buscar que el estudiante proponga nuevos retos. Si el estudiante es capaz de proponer un nuevo problema, eso le va a generar mucho deseo de aprender matemática. Por eso la matemática debe ser recreativa. Voy a utilizar una palabra que no existe, pero que a mí me gusta mucho y es la matemática debería ser recreativa, no torturativa. Como es recreativa, pues en los clubes de matemáticas son unos excelentes espacios que favorecen el aprendizaje y motivan o incentivan el trabajo en equipo y a compartir su conocimiento con otros. Pero cuando no exista club de matemáticas, el aula debe ser un club de matemáticas. Yo soy maestra de la Secretaría de Educación de Bogotá. Estuve durante 11 años en el Colegio Ciudad de Bogotá. Tuvimos mucho apoyo de Colombia Aprendiendo. Yo también pertenezco al equipo de Colombia Aprendiendo y todo el equipo estuvo muy presente en todo este proceso de incentivar a los niños por el desarrollo de las matemáticas. En este sentido, durante 14 años en este colegio, el trabajo en el área de matemáticas de las dos jornadas, liderado por el profesor Johan Alán Castro Capera y yo, pero con un apoyo incondicional de los maestros Zuluaga y Recaman, muy conocidos en la comunidad matemática, y el resto del equipo, logramos llevar a cabo 11 encuentros de matemática recreativa, donde los principales protagonistas eran los estudiantes del club de matemáticas porque los preparábamos como talleristas, incluso en temas que ellos mismos proponían y lográbamos que estos niños se motivaran para aprender matemáticas. Hay una experiencia muy bonita y es que al club de matemáticas pertenecían incluso estudiantes que tenían grandes dificultades para aprender. Un caso que recuerdo con mucho cariño es el caso de un estudiante que tenía problemas de neuromotores a nivel moderado y problemas de aprendizaje. Y él no era bueno de pronto en matemáticas como tal, pero era un experto en ayudar a organizar y lo motivaba mucho. Y de hecho, en este momento, que ya es bachiller, su trabajo es en el campo de logística de eventos. Y él dice que muchas veces le escuché decir que eso lo había aprendido en el club de matemáticas porque además había logrado hacer amigos. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para que desde la matemática enfoquemos a los niños a ser mejores seres humanos. ¿Cuál es la relación que considero yo que guarda el club de matemáticas o el aula de matemáticas con los retos y el aprendizaje? Por ejemplo, ver estudiantes que a modo de voluntariado fueron y acompañaron a abuelos con temas del club de matemáticas para acompañarlos. Los abuelitos eran felices. Ni siquiera esto formaba parte del servicio social, sino era un tema de voluntariado. Logramos motivar que estudiantes, por ejemplo, se hicieran con dificultades, mejoraran sus habilidades comunicativas tanto en matemáticas como en sus relaciones sociales. Y buscamos engancharnos también con otras áreas de manera transversal, pero desde la matemática. Desarrollar temas de alfaméticas o criptoaritméticas. Por ejemplo, en honor a Gabriel García Márquez, aquí pues no es muy visible, pero las que están propuestas aquí fueron hechas por estudiantes de esa época. Cuando falleció Gabriel García Márquez se hizo un homenaje a él. Yo retomo un escrito de Beatriz y Lorenzo Blanco donde cuentan a modo anecdótico, digamos como una especie de cuento, de cuentico, donde un hombre que está perdido le pregunta a un hombre que entierra desde su globo que si le puede informar dónde está. Y el campesino lo observa y piensa un rato y dice pues usted está en un globo. Y al oír la respuesta, la persona que está en el globo le pregunta que si es matemático. Y él le responde que sí, que cómo ha sabido eso con esa respuesta. Y él le dice pues porque usted responde que estoy en el globo. ha pensado en la respuesta que me ha dado, la solución es exacta, pero no me sirve para nada. Nosotros tenemos que enseñarle a los niños que la matemática sirve para resolver problemas de la vida real. En esencia, el reto de la matemática es para la enseñanza desarrollar, está orientado a desarrollar habilidades matemáticas y lingüísticas en términos de que ellos se aprendan a comunicar con rigor desde esta ciencia, pero además tenemos que a través de la matemática formar mejores ciudadanos. ¿Y qué significa aprender matemática resolviendo retos? Para mí en particular, por ejemplo, fue un reto cuando me invitaron desde el área de sociales, ahora ya no pertenezco al Colegio Ciudad de Bogotá, sino al Luis Ángel Arango. Y en el Luis Ángel Arango me propusieron hace dos años aportar desde el área de matemáticas algún tema para ¿para qué? Para la celebración del Bicentenario de Independencia. Entonces, a través de la producción de alfaméticas en el aula logramos engancharnos con el tema histórico. Y fue muy bonito porque fueron mucho más de 50 alfaméticas aquí hay algunas de ellas en esta presentación. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje en este reto? Pues que se aprende a comunicar matemática, matemáticamente y con rigor en el razonamiento lógico-deductivo. A hacer inferencias, a decir ¿por qué este número puede ir aquí y por qué no? pero con patrones numéricos, o sea, con propiedades numéricas del pensamiento numérico-operatorio es una muy bonita experiencia y los estudiantes se motivan. Para un estudiante ver que se publique su video o su cartelera o su caricatura es una cosa maravillosa. Fue una feliz coincidencia disculpenme se me había caído la presentación. Ay, Dios mío. Disculpenme, tengo una falla aquí. Fue una feliz coincidencia en este año que hubiera ganado Egan Bernal el Tour de Francia y entonces se le hizo un homenaje con una alfamética pero desde esta parte ¿cuál era el aprendizaje? O sea, es lograr que lograr motivar a los estudiantes desde la matemática y con una alfamética para que el estudiante logre valorar el esfuerzo que hace una persona humilde en la consecución de sus sueños. Pero a través de este elemento recalcamos en que a través de la comunicación matemática y el rigor en el razonamiento lógico-deductivo estamos también fortaleciendo valores humanos como los que posee nuestro gran deportista Egan Bernal. En esta parte quiero mostrarles cuando me hicieron la invitación a participar en este evento le pedí a los estudiantes que investigaran sobre el número PIC que es lo que nos convoca hoy en el Día Internacional de las Matemáticas y logré voy a mostrarles tres videos muy corticos de estudiantes de Luis Ángel Arango que hicieron un aporte desde su conocimiento lo que investigaron aquí los dejo en compañía de ellos. Mi nombre es Caralto Cancipada del Colegio Luis Ángel Arango hoy les voy a explicar qué es el número PIC el número PIC es un número de asociación a través de la historia en el año 14 de marzo en el 2015 se ha venido celebrando en razón a una asociación entre esta fecha y las cifras redondeadas de PIC ahora les voy a decir por qué me gusta la matemática recreativa la matemática recreativa es muy importante porque de esa manera se aprende fácil que es muy divertida Hola soy Jesús Gabriel Valvana Marchand del curso 702 jornada tarde del Colegio Luis Ángel Arango y hoy voy a hablar sobre la matemática recreativa y el número PIC el número PIC es el diámetro en el perímetro y la operación de esta misma da 3,1416 por lo general se dice 3,1416 pero este número tiene cifras infinitas lo que quiere decir que nunca se acaba y la matemática recreativa es muy divertida para mí ya que son ejercicios que no son muy complejos pero al final se hace un poco complejo ya que tú puedes dar una solución pero a raíz de esa solución pueden haber muchas más pero todas desde un punto lógico son correctos bueno no 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 pude enganchar este video entonces voy a continuar esto este fue un trabajo que se realizó con niños de grado sexto y séptimo investigando algunos conceptos todavía no están consolidados falta dar la discusión pero fíjense que los niños se apropian del conocimiento y son capaces de enfrentarse incluso a una cámara bueno tengo como problemas aquí con el con el computador bueno pero en esta parte quería contarles que es es de gran relevancia que los niños puedan puedan participar de manera activa puedan participar de manera activa en la construcción del conocimiento en la parte que me que me falta aquí mostrarles en la parte que me falta mostrarles es hay un elemento importante y es que los niños son capaces de tener bastante creatividad y ellos pueden por ejemplo en la convocatoria que les hice para la celebración del número pi crearon por ejemplo caricaturas la idea era buscar una forma creativa la orientación era que tenían que de una manera creativa conmemorar el número pi los niños buscaron información crearon caricaturas crearon historietas crearon incluso presentaciones en powerpoint o caricaturas pues hay que destacar que son niños entre los grados sexto y noveno seguramente hay mucho más elaborados en grado noveno que en grado sexto pero la participación de los niños es importante el desafío de saber que sus caricaturas o su trabajo iba a ser seleccionado para este programa hoy en vivo para el ministerio los niños estaban súper ansiosos yo espero que los niños lo estén viendo allá desde sus casas porque eso sé que a los niños los hace felices y pues a través de este tipo de trabajos uno puede desarrollar todos los procesos que hay en la matemática eso basándonos en los retos entonces se pueden hacer procesos de manipulación algebraica de comunicación de modelación matemática de habilidades de pensamiento como clasificación comparación identificación de encontrar patrones irregularidades de inducción de deducción de generalizar incluso de visualización espacial se desarrollan habilidades matemáticas las heurísticas que se utilizan como el representar un problema con un diagrama el emplear un método de ensayo y error el hacer estimaciones el ser capaz de encontrar cálculos mentales o atajos o trucos matemáticos y poder plantear problemas similares y reformular problemas es una es un gran elemento para el aprendizaje de las matemáticas la matemática recreativa debe conducir al estudiante a aprender con rigor pero eso no significa que no tenga que ser divertido y esa esa es una de las grandes tareas que tenemos nosotros como como matemáticos en la actualidad esta pues era esta fue digamos como la un resumen pequeño resumen de lo que nosotros desde Colombia aprendiendo hacemos y y pues espero espero que los hayamos podido estimular para que puedan ustedes tomar como referencia a nuestro trabajo muchas gracias María Victoria quiero agradecer enormemente por la disponibilidad y por este tiempo que su merced nos ha dado creo que hay muchísimas preguntas que podríamos resolver en el transcurso de este espacio sin embargo antes de continuar con estas preguntas yo quiero invitarla a usted también y quiero invitar a todos los educadores y todas las personas o estudiantes como su merced bien lo menciona que nos están acompañando aquí en este momento a estos profesores que nos acompañan aquí que por favor vamos a interactuar vamos a jugar precisamente hablando de las matemáticas recreativas vamos a jugar y para esto lo que queremos hacer es compartir compartir con ustedes una aplicación que se llama Cajut entonces en este momento le doy la palabra a mi compañera Caterin Caterin es del equipo también de matemáticas al interior del ministerio de educación entonces Caterin te doy a ti entonces la palabra para que empecemos a jugar bueno buenas tardes a todos hoy vamos a hacer vamos a hacer un juego bien divertido se llama quien quiere ser matemático así que por favor ingresen todos a www.cahut.it y listo por favor todos www.cahut.it registren el siguiente pin 1049-74-3 ponen su nombre y vamos a jugar ¿listo? 1049-74-3 vamos por favor ingresen todos www.cahut.it vamos a jugar ¿quién quiere ser matemático? ¿listo? Johanna Jair bienvenidos Lucy Lady Eliana vamos 5 6 Sandra vamos subiendo Johanna muy bien gracias Jesús Camacho Lorena Connie vamos 15 vamos subiendo vamos subiendo Arturo Lorene vamos vamos subiendo 23 personas 1049-74-3 listo muchísimas gracias siguen subiendo siguen sumando www.cahut.it registren el siguiente pin 1049-74-3 ponen su nombre y vamos a jugar ¿quién quiere ser matemático? José Rubiera Laura vamos 60 seguimos subiendo vamos Noel Estela Esteban Sandra Sandra Lorena Rafael Rafael Frida Alexander ¿listo? Alberto Lina Paola vamos a poner ya acá a compartir ya tenemos nuestra presentación ahora vamos a compartir el juego Wilder Alejandra Alba Luz Kelly Carrillo seguimos esperando que se conecten un poquito más listo ok ya vamos 94 personas Isis Adriana de Huila Enid Olga María José Luis vamos a 28 subimos a los 100 y iniciamos ¿listo? 100 Elizabeth vale comenzamos 101 vamos a empezar ya ¿listo? ok ¿quién quiere saber matemáticos? una edición especial de secundaria para todos ustedes desde el Ministerio de Educación 3, 2, 1 primera pregunta ¿cuánto es la cuarta parte de la tercera parte de una unidad? A un doceavo B tres cuartas partes C un séptimo D un noveno contesten ya por favor 18 17 36 respuestas vamos 40 respuestas 45 2 contestando 66 faltan 4 3 2 1 listo se acabó el tiempo la respuesta correcta es un doceavo muy bien vamos a ver quién es en nuestro podio en nuestro podio está Nel muy bien Nel Laura Luzda Carolina Alberto muy bien siguiente pregunta ¿quién ganó el último Nobel de Matemáticas? A Alesio Figali B Peter Chulz C no existe el primer Nobel de Matemáticas D Isaac Newton contesten ya por favor 42 respuestas 46 50 53 respuestas sigue subiendo 60 respuestas muy bien 8 78 83 respuestas 90 2 1 0 muy bien 58 no existe premio Nobel de las Matemáticas muy bien siguiente vamos a ver quién ganó Nel sigues arriba muy bien Carolina Jan Coma Cici y Laura están en nuestro podio siguiente pregunta ¿cuántos números reales hay entre 0 y 1? A 1 B 10 C infinitos D ninguno contesten ya por favor C infinitos muy bien siguiente pregunta vamos a ver quién está en nuestro podio están Nel Jan Carolina y Cici Laura siguiente pregunta ¿teorema que permite calcular la longitud de una hipotenusa de un triángulo rectángulo a partir de sus catetos? A teorema del cateto B teorema de Pitágoras C teorema de la bisectriz D ninguno de los anteriores contesten ya por favor 93 respuestas 98 99 100 record 102 muy bien 106 respuestas 108 109 respuestas 110 7 6 5 4 3 2 1 tiempo muy bien el teorema de Pitágoras siguiente y última pregunta vamos a ver Nel si te mantienes en el podio John Comas Carolina Isis Laura siguiente última pregunta un centro deportivo tiene una piscina en forma de cubo que tiene de 729 metros cuadrados ¿cuál es su profundidad? perdón metros cúbicos ¿cuál es su profundidad? A 3 metros B 9 metros C 27 metros de 121,5 metros respondan ya por favor 60 respuestas listo muy bien la respuesta es la B 9 metros y vamos a ver ¿quién quedó en nuestro podio? en el tercer puesto está Wilder wow Wilder felicitaciones en el segundo puesto está 63 R no sé no me acuerdo no lo veo bien y en el último puesto está perdón el primer puesto Laura muy bien Laura te felicitamos excelente muy bien excelente gracias a todos por jugar ¿quién quiere ser matemático? muchas gracias Catherine te agradezco muchísimo está muy chévere ese juego la verdad no no me pude unir pero sí tenía muchísimas ganas felicitaciones a Laura también a Wilder también quiero agradecerles enormemente por por ser tan pilos y por ser tan inteligentes y poder participar con nosotros en conectados con las matemáticas Catherine ¿estás conectada con las matemáticas? conectada con las matemáticas perfecto muchas gracias Catherine y entonces ya después de este de este receso y de estos retos que precisamente van dentro de la matemática recreativa entonces continuamos con nuestra profesora María Victoria Pavón profesora María Victoria Pavón creo que hemos aprendido muchísimo a partir de la experiencia de Colombia aprendiendo a partir de las matemáticas recreativas profesora pero hay muchísimas preguntas que nos están nos están indicando en el chat en este momento para que también todos los profesores y todos los estudiantes que nos están diciendo y que tienen preguntas pues que las podamos registrar aquí en el chat y aquí las vamos leyendo profesora una pregunta es exacto una de las preguntas es clave es precisamente cómo poder articular el material de las matemáticas recreativas sobre todo en las guías sabiendo y conociendo que estamos en un contexto de la alternancia en un contexto de retorno gradual progresivo y seguro a las aulas entonces ¿cómo podríamos incluir retos y cómo podríamos incluir estas actividades de matemática recreativa? Bueno hay varias cosas nosotros como en un aporte yo en algún momento decía que el trabajo que ha desarrollado el maestro Zuluaga es de un corte altamente filantrópico hay mucho material a disposición pues en este momento por temas de la pandemia la empresa que tenía nuestra página pues quebró y se perdieron muchas de las actividades que allí estaban sin embargo se lograron rescatar algunas que son descargables existe también un boletín que se llama Iscua que podría yo pues enviarte no sabría en la presentación de mañana incluso están todos los medios de difusión tenemos página en Instagram tenemos las actividades que son descargables de años anteriores que se pueden incorporar tenemos también nosotros manejamos un material que se llama calendario matemático nos tocó pues la pandemia nos llevó a migrar a la parte virtual entonces en este momento trabajamos un material que se le se le vende a los colegios a muy bajo costo pero es lo único que realmente se cobra porque el boletín Iscua es gratuito las actividades descargables de nuestra página son gratuitas nuestro portal de Instagram pues también es de libre acceso y manejamos un material que se llama el calendario matemático y hacemos olimpiadas matemáticas en las instituciones los problemas que nosotros trabajamos están pensados en el enfoque de planteamiento y resolución de problemas y están digamos como por conjuntos de grados manejamos ocho niveles de dificultad de calendario y pues ahora en la nueva normalidad que es el término de moda pues tenemos también dentro del calendario enlaces que nos conectan con información matemática por ejemplo relacionada con la naturaleza con con otras con otras ciencias desde digamos desde nuestro material y pues por ejemplo la parte que les decía yo de las alfaméticas que es una construcción muy sencilla de hacer en las aulas es motivación para los niños en este momento por ejemplo algunos de las de los niños que digamos que les tomé su material están en este momento felices ya me escribieron por el por el whatsapp que es una herramienta de comunicación con los niños de mi colegio y eso es un elemento que para mí es muy importante o sea cómo me conecto yo en haciendo buscando material por ejemplo el de Colombia aprendiendo particularmente para atraer a los niños hacia la matemática nuestra nuestra empresa se llama Colombia aprendiendo y pues no sé bueno no sé si estoy haciendo un comercial pero pero pues digamos no sé si puedo darles los datos de contacto de la empresa no no te escucho tienes el micrófono apagado y podríamos brindar claro que sí podríamos brindar un un correo electrónico y aquí lo escribimos precisamente en la pantalla para que los profesores puedan o las comunidades quieran acceder a esos materiales sí el maestro te voy a dar el correo oficial de la empresa es el de el maestro Zuluaga entonces a través del chat te lo estoy escribiendo y te puedo compartir también el las líneas telefónicas que tenemos para para la atención al al público entonces el teléfono fijo que es 50 y como es 40 99 bueno en Bogotá es el número de la oficina y ya te envío el celular nosotros hemos hecho acompañamiento a muchas instituciones a nivel nacional de hecho la Universidad Industrial de Santander en su programa de extensión a la comunidad ha apoyado los colegios desde hace mucho tiempo con el programa de matemática recreativa y el calendario matemático entonces a mí me parece que es un elemento bastante importante en algunos portales como por ejemplo sector matemática que es una página chilena eventualmente aparecen enlaces a la página de digamos a la empresa de Colombia Aprendiendo en en la en el portal de la Secretaría de Educación de Colombia Aprende también he visto enlaces a la digamos con conexión al trabajo que desarrolla el maestro Zuluac y el maestro Recamán entonces digamos que hay muchas formas de acceso entonces la empresa se llama Colombia Aprendiendo Perfecto y una pregunta por lo general el tema cuando por ejemplo a mí en el colegio me enseñaban muchísimo los libros de Martin Garnett que ha sido un precursor a nivel mundial frente a los temas de matemática recreativa pues me enamoraron muchísimo las matemáticas cierto entonces creo que es una manera también de enamorar a los niños y a los niñas y a los adolescentes en el tema de las matemáticas ¿Qué consejos podríamos darles a aquellos educadores que quieran que quieran implementar el tema de los retos que quieran implementar el tema de las matemáticas recreativas en el aula y sobre todo hablando desde las nuevas modalidades y el nuevo retorno seguro gradual a las aulas Bueno la primera invitación que yo le haría a la comunidad académica de los maestros por supuesto es que adquirieran el material de calendario matemático que es creo yo uno de los más económicos del mercado y que tiene mucho trabajo enfocado hacia el enfoque de planteamiento y resolución de problemas lo segundo es incorporar por ejemplo literatura matemática Ana Cerasoli es una gran autora que tiene varios libros entre los que recuerdo está que lo tengo aquí precisamente a mano está La sorpresa de los números por ejemplo está Los diez magníficos La geometría del faraón bueno se me escapa en este momento el nombre del autor de Malditas Matemáticas Alicia en el país de los números que es una obra literaria muy bonita El diablito de los números El hombre que calculaba que es un libro es un clásico de la literatura matemática porque los niños leen estas historias que están contadas a modo de cuento y es una inspiración fabulosa para aprender hay un libro que publicó el ministerio a mí tristemente lo he visto solamente en un material que llegó a algunos colegios pero yo intenté buscarlo para comprarlo porque pues me pareció muy lindo que era cuentos y relatos matemáticos que lo produjo el ministerio hace más o menos unos tres o cuatro años tal vez no he logrado conseguirlo para comprarlo pero es un libro fantástico que emitió el ministerio de educación nacional y se lo envía a los colegios pero a mí me gustaría tenerlo en mi mano poderlo comprar por ejemplo acceder a él es un libro muy bonito donde cuenta una serie de historias y se conjugan varias cosas al incorporar literatura matemática porque está primero el componente lector si uno no aprende español no aprende ninguno ningún área del conocimiento se aprende si tú no aprendes a leer incorporar lectura matemática literatura matemática fortalece el conocimiento de la matemática pero lleva a los niños de la mano en un cuentico a ellos les gusta cosas que parezca que están jugando pero que en realidad estén aprendiendo eso es la parte y la otra parte pues ahí es motivarlos o sea que si organizamos una actividad y le proponemos al estudiante un reto publiquémoselo en una cartelera ahora en tiempos de pandemia pues nos toca publicarlo en nuestros estados por ejemplo eso para ellos es fantástico yo sé que para los niños que propusieron las alfamétricas incluso en el bicentenario para los niños que hicieron ahorita la tarea de pi y que están viendo este programa esos niños están felices de saber que su nombre o su trabajo por ejemplo salió en el facebook live del ministerio motivar a la gente es fabuloso una a modo de anécdota el profesor Zuluaga es matemático ERDOS número 2 o 3 número 2 y yo le contaba la historia de la numeración de ERDOS para los matemáticos entonces yo les decía a los niños cuando estaba en el ciudad de Bogotá que pertenecía al club de matemáticas si el profesor Zuluaga es matemático ERDOS número 2 y yo trabajo con él yo vendría siendo matemáticos ERDOS número 3 significaría que ustedes serían número 4 y con esa premisa logramos con el profesor Johan Castro convocar a más de un momento que llegamos a tener más de 70 estudiantes que pertenecían al club de matemáticas solo con decirles que no es una gran cosa eso no me representa nada ni económicamente ni nada solamente con decir que tú podrías ser un matemático ERDOS número 4 ya los niños se motivaban a pertenecer y les fascinaba participar llegamos a tener talleristas de la edad de 13 años y los maestros y estudiantes que asistían a los encuentros de matemáticas recreativa allí que por supuesto era un gran esfuerzo que hacía Colombia aprendiendo muchos maestros quedaban admirados de la capacidad de esos niños de liderar una charla como si fueran profesionales nada que discutir la motivación creo que la motivación es lo fundamental perfecto perfecto muchísimas gracias profesora quiero agradecerle enormemente que su merced nos está acompañando acá también quiero agradecerle enormemente porque estamos aquí en este espacio con más de 400 300 educadores que nos están acompañando en este momento y entonces lo que yo espero también es que la estrategia de Colombia aprendiendo pues pueda irse por todo el país quiero comentarle también y quiero agradecerle porque también el equipo de Colombia aprendiendo específicamente el calendario matemático gracias a los materiales que nos pudieron donar logramos generar la estrategia del día internacional de las matemáticas que lo celebramos el día viernes aquí en la isla de Providencia aquí estuvimos trabajando con los chicos muy animados tanto el establecimiento educativo Bomboná como el establecimiento educativo Junín y también dentro del establecimiento educativo bueno se me olvida el otro nombre en este momento no lo tengo como muy presente entonces quiero agradecerles enormemente y pues nada muchísimas muchísimas gracias profesora María Victoria no sé si quiere compartirnos una última observación algún otro elemento sí yo quisiera más que digamos yo estoy hablando hoy a nombre de Colombia aprendiendo pero yo creo que el verdadero protagonista aquí es el el maestro Zuluaga porque pues el maestro Zuluaga es quien digamos nos ha contagiado a muchos maestros de formar parte de una educación de este estilo su trabajo a lo largo de muchos años perdón ha sido un trabajo impecable entregado a la comunidad incluso con todas las dificultades económicas que a cualquiera de las empresas derivadas de la pandemia él sigue luchando para hacerle llegar materiales para lograr producir materiales que sigan motivando a los estudiantes una anécdota muy particular del año pasado es que cuando pues todo esto pues se cerró todo el pánico que había en medio de la pandemia una un material muy bonito que él hizo fue a las instituciones apoyarlas pues como seguramente se iban a necesitar guías alcanzaron a enviar a hacer envío creo que alrededor de 50 o 60 si no es que fueron más actividades de de problemas de retos matemáticos de manera pues a través del correo electrónico de manera virtual pero pues la producción fue gratuita fueron materiales que se enviaron por correo a las instituciones que pertenecían al proyecto y eso me parece que es de reconocer en una situación tan difícil como ha sido la pandemia para todas las empresas de la cual pues obviamente Colombia aprendiendo no nos escapó creo que eso nos afectó absolutamente a todos pero su trabajo es impecable y para mí creo que el homenaje es al maestro Zuluaga quien gracias a Dios nos lidera a nosotros Perfecto profesora María Victoria le agradezco enormemente por este por este espacio quiero también invitar a toda la comunidad educativa que continuamos celebrando el día internacional de las matemáticas que se aceleró el día de ayer 14 de marzo por la coincidencia que tiene frente a la aproximación más cercana o más común que tenemos del número pi 3,14 invitar también a toda la comunidad que pueda comunicarse con el contacto que nos regaló la profesora María Victoria Pavón para poder implementar este desarrollo de las matemáticas recreativas en el aula y desde la isla de Providencia y Santa Catalina estamos acompañando a todas las regiones y a toda Colombia porque ese es el eslogan del día de las matemáticas del 2021 las matemáticas para todos y en todo entonces bienvenidos todos nuestros profesores que nos están acompañando porque hoy a las 4 de la tarde tenemos nuestro tercer espacio con el profesor Carlos Eduardo Vasco un principal testigo de la historia del currículo de matemáticas en Colombia ha sido uno de los grandes precursores entonces nos veríamos a las 4 de la tarde conjunto con el profesor Carlos Vasco agradecerle a toda la comunidad de educar los profesores que nos han acompañado en este espacio sabemos que el tiempo apremia muchísimo y pues nada muchísimas gracias y todos estamos conectados con las matemáticas profesora María Victoria ¿usted está conectada con las matemáticas? estoy conectada con las matemáticas muchas gracias hasta luego feliz tarde para todos hasta luego estoy conectado con las matemáticas estoy conectada con las matemáticas estoy conectada con las matemáticas Estoy conectada con las matemáticas Estoy súper conectada con las matemáticas Estoy 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 conectada con las matemáticas